bienvenidos a pintando coches alberto hoy vamos a pintar este taxi de mi jefe pero lo vamos a hacer de una forma especial sin aplicar pintura a todo el coche solo vamos a aplicar pintura en los parches que tenemos haciendo difuminados para hacer este tipo de trabajo tenemos que dejar el coche bien terminado yo utilizo las lijas de 3n edición púrpura que me permiten parchear con 600 y la interfacer también podéis dejar el coche terminado con 800 así cuando apliquemos el barniz se fundirá la pintura de los parches con el resto de las piezas como veis he tapado las partes donde no quiero que me caiga pintura por precaución así no las mancharé al tapar estas piezas lo tenéis que hacer de forma inteligente de forma que si veis que tenéis que pintar muy cerca no se note ningún tipo de corte buscando siempre las rendijas de las puertas líneas o cosas así esta pintura de max meyer al agua que esté utilizando cubre muy bien como si fuera un color normal y con dos manos de pintura tendré el color cubierto el primer color que estamos pintando es el blanco pero una de las franjas rojas tiene un golpe y vamos a tener que pintar ese trozo una vez que hemos terminado de aplicar los parches de color blanco vamos a quitar los plásticos para que no se mancharon las piezas a la hora de hacer este proceso tenemos que tener las manos muy limpias para no manchar las piezas que tenemos pintadas a la hora de preparar el coche tenéis que dejar las piezas completamente limpias porque si nos dejamos alguna manchita a la hora de barnizar se va a notar yo lo que hago para preparar el coche antes de pintar es pasar un estropajo fino eliminando cualquier mancha o suciedad que pueda tener una vez que hemos quitado todos los papeles vamos a empapelar la franja para pintar el desperfecto que tenemos yo lo voy a empapelar directamente con el plástico juntándome un pelín por encima de la franja roja ya que es un pequeño desperfecto y con el plástico lo vamos a tapar perfectamente para los que os preguntéis que se va a quedar un canto muy gordo de pintura vamos a usar la lp h 80 de guata que es para pequeños retoques para hacer este trabajo esta pistola pulveriza muy muy fino y no se va a notar o casi ni apreciar el canto de pintura que podamos dejar una vez empapelada la franja pasaremos a pintarla una vez que tenemos todo preparado es hora de aplicar la pintura y lo haremos en pequeñas pasadas esta pistola te permite tener un control total de la zona que estás pintando lo que nos permite pintar el desperfecto sin extendernos demasiado esta pistola me gusta mucho porque pulveriza fino a la vez que carga el producto y tapa las zonas que tenemos defectuosas una vez pintada la franja será hora de retirar los plásticos y ya tendremos el coche terminado listo para aplicar el barniz antes de retirar los plásticos nos aseguraremos con un pen light que el color está perfectamente cubierto una vez comprobado procederemos a retirar todos los plásticos una vez que está todo correcto procederemos a la aplicación del barniz yo para pintar este vehículo utilice el barniz de sprint h 69 con el catalizador normal la primera mano de barniz ya está aplicada para que el vídeo no se hiciera tan largo y aquí os dejo con la segunda mano la mano de acabado donde podréis ver el resultado final si te gustó este vídeo dale a me gusta comenta y comparte ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande también puedes activar la campana de notificaciones así cuando suba un nuevo vídeo no te lo perderás con él se ha quedado pero no te lo perderás si te gustó este vídeo dale a mire y te gustó este vídeo tal vez más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete si quieres.